¡Afni te informa! Y es por eso que volvemos a la ciudad autónoma de Buenos Aires con nuestra compañera Liz Matorras con un tema que va a traer debate para el próximo año que estamos a escasos días de poder celebrarlo pero es esto que tiene que ver con respecto al impuesto a la herencia ¿Cómo estás Liz? Nuevamente buenas tardes Comentame de qué se trata Muy buenas tardes Matías Yo te comento que ya genera debates porque este impuesto a la herencia se firma esta tarde y el único que no va a firmar es el que preside la ciudad autónoma de Buenos Aires que es Horacio Rodríguez Larreta en este momento está dando conferencia de prensa sobre este tema y él está diciendo que no está de acuerdo con este impuesto y que además hay que premiar a las personas que crecen en el país y no darle como un castigo tantos impuestos que un contribuyente tiene que hacer a la hora de pagar es un golpe muy duro a los bolsitos Este impuesto lo que hace es descontar el 20% del bien heredado así que imagínate Matías cuánto anualmente se recauda La verdad que sí Liz y bueno, un sector que dio un rechazo masivo esto fue el sector del campo por ejemplo entre tanto Exactamente, claro es muy claro que el campo es el que más retenciones y más impuestos ha sufrido y ahora es un golpe más, digamos pero como bien vos lo decís la idea es concretar el año que viene pero este impuesto es de acuerdo a cada provincia sino que obviamente se impulsa desde Nación con Guadalupe Pedro que está encabezando todo esto de llevar a pagar a los ciudadanos un impuesto más Según lo que se arrogan de que es o para justificar este impuesto es que dicen que es un impuesto que está en todos los países desarrollados es algo que está implementado en todo el mundo lo cierto es que le vamos agregando más impuestos y más impuestos pareciera que es para sostener una estructura casi insostenible La verdad que sí porque lo que pasa es que nuestro sueldo nunca, digamos, está equiparado a lo que es a causa de la inflación o sea, realmente no sabemos cómo llegar ya a no te digo al año sino día a día ni al mes con tantos impuestos que hay que pagar ¿no? o sea y Argentina que es un país donde directamente el peso está devaluado poner un impuesto más no se puede comparar con otros países que sí están bien económicamente La verdad que sí Liz y consulto está está me podés asegurar que todas las provincias firman este este acuerdo menos la ciudad autónoma de Buenos Aires Exactamente ya Horacio Rodríguez Larreta lo confirmó hace instante en la conferencia de prensa que está brindando ahora el jefe del gobierno porteño dijo que no va a apoyar a un impuesto más La verdad que sí bueno Liz ahí estamos buscando a ver si hay alguien más que que se que se niega a hacerlo vamos a ver que vamos a que nos arroja la información y cómo va a seguir este tema lo cierto es que si esto de aplicarse comenzaría a regir a partir del año que viene una fuerte una fuerte demanda que es el 20% de lo que sea de transferencia gratuita como dice bien el dictamen es una locura es una locura es un impuesto altísimo a esto le ingresaría también el impuesto de ganancias por encima de ese otro impuesto a la herencia y eso es lo que se tiene que cerrar ahora todo lo que es porque imagínate Liz que ya por recibir un monto X te ingresa el impuesto de las ganancias le sumamos el impuesto a la herencia le sumamos el impuesto al familiar el impuesto al sobrino el impuesto al vecino es una cosa de loco no 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 como decimos al principio no hay bolsillo que aguante la verdad que sí bueno Liz agradecerte como siempre la predisposición y el estar siempre ahí al pie porque esto es noticia de último momento muchísimas gracias no ustedes y para cerrar todo cuesta hasta conseguir como bien destacaba hace un ratito la mercadería del día a día imagínate personas mayores que quieren obviamente dejar lo mejor para sus hijos y que han trabajado toda su vida que no ganan bien ni siquiera una jubilación y ahora encontrarse con esto la verdad que es triste para mucha gente que ha trabajado durante toda su vida la verdad que sí Liz bueno agradecerte nuevamente por la salida y bueno te digo hasta mañana si Dios quiere para poder seguir informando a toda la gente a través de tus informes muchísimas gracias y nos reencontraremos mañana con más información un fuerte abrazo ahí pasaba a Lisma Torras con toda la información de este impuesto a la herencia no voy a acotar más nada para que no nos dejen comentarios ahí como suelen hacer a través de las redes sociales pero desde ya agradecerles mañana volvemos con más información esto ha sido la Agencia Federal Noticias del Interior de la gente que es nuestra función y exponer este tipo de situaciones ahorita muy buenas noches bienvenido esta es la rioca capital estamos con Eric el papá de Guadalupe bueno en realidad no de último momento porque poner el barbijo para poder salir que estamos con un atleta tucumano no te entiendo nada porque acá está el espíritu hola Juan Carlos ¿cómo estás? te voy a matar cuando vengas no te entiendo nada